Yo estaba soñando. Tenías un bebé en los brazos. Y yo estaba ahí. Y decía que tú y nuestro hijo eran el mejor regalo que me había dado la vida. ¿Un regalo? ¿Cómo puedes decir que es un regalo? Mira lo que te pasó. ¿No te das cuenta de la locura en la que estamos metidos? Este amor casi te mata, Mauricio. Y yo estoy a un paso de irme a la cárcel. Contigo aquí a mi lado me siento más vivo que nunca. Mauricio despertó, pero eso no significa que esté bien. Quise hablar personalmente con ustedes porque son mis amigos. ¿Qué te dijo el neurocirujano que lo vio? Aún corremos el riesgo de un hemorragia cerebral. Estoy esperando los resultados de unos exámenes que pedí. Porque quizá haya que esperarlo para reducir la presión intracranial. Otra cosa podría quedar con secuelas si sobrevive. ¿Si sobrevive? ¿Estás diciendo que Mauricio verdaderamente está en peligro de muerte? ¿No? Hace un momento estaba bromeando. Carmen, el cerebro es un laberinto. Su estado es crítico. Y no tenemos ninguna certeza ni para bien ni para mal. Permiso. ¿Héctor Barón? ¿Sí? Entiendo. Pasaré por allá lo antes posible para hablar con la directora. Muchas gracias. ¿Era de laboratorio? ¿Es por Mauricio? No, no se trata de tu hijo Carmen, sino del mío. Llamaron del Cervantes porque suspendieron a Diego. Ya mi papá se debe haber enterado que me suspendieron. Cuando llegue a la casa me va a matar. Ya no aguanto esta bendita presión. ¿Cuál presión? ¿De qué presión hablas? ¿Tan mal te tratan tus jefes? No, bueno. O sea, me dicen lo normal. Lo de las fiestas, las llegadas tarde. Las compañías. No me dejas vivir, mi amor. Pues, mira. Si tanto no quieres verlo, ¿por qué no... No sé. Te quedas a dormir aquí. Pero, 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 ¿y tus viejos? No importa. Ellos no tienen rollo. ¿Te quedas en el sillón o... ¿Te escondo? Ahí vemos cómo le hacemos, va. Bueno. ¿Te parece? Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos mientras no están? ¡Ah, no! ¡Qué pasa, imbécil! Ah, pero si tú y yo nosotros... Mira, o te hijas de estar inventando cochineras, ¿eh? Estoy seguro que Yesenia no va a decir nada. Pues yo pensé que ella sabía porque me trató muy mal. ¿Te das cuenta que cada vez tenemos más gente sospechando? Tarde o temprano va a reventar este escándalo. Yo te puse en esta situación al límite, pero... Ay, no voy a permitir que nadie te haga daño. Y tranquila, ¿sí? Yesenia... Lo va a entender. Solamente hay que darle tiempo. Ahorita no hay nada más peligroso que una mujer despechada. Ya que hay dos. Yesenia y Olivia. Ay, y Olivia ya está bajo control. Es su palabra contra la nuestra. Y eso no le sirve. Me gustaría creerte. Ojalá que esto hermoso que tenemos los dos no termine en una tragedia para ambos. El asesino llamó desde aquí. Ese sueño que tuve... A lo mejor la vida no me da la oportunidad de ser papá. Pero era tan real. Tú, yo, nuestro hijo. Ahí vienen mis papás. Sofra. Prométeme que mientras esté enfermo, vas a cuidar a Miranda. Que nadie le acuse de nada. Prométemelo. Sí, te lo juro. Gracias, Sofía. Cuento con tu silencio. Y el de papá. ¿Estás bien? Mauricio, ¿te sientes bien? Mauricio. Mauricio, Mauricio. Hermano, hermano, ¿qué te pasa? Mauricio, doctor, doctor. Mauricio, hermano. Mauricio, hermano. Mauricio, hermano, ¿te qué tienes? Baja. No, Mauricio. Mauricio, doctor. Doctor. Doctor, emergencia, doctor. Doctor.